Así es, ya estamos en la cocina de Jiros Michoacán, el corazón de este su hogar y el día de hoy tenemos un invitado espectacular que nos trae una receta maravillosa porque son unas entraditas sabrosas pero saludables para que usted pueda recibir a las visitas en casa y por supuesto que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Nahum Méndez, nuestro chef de cabocera. Ándale Nahum, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Ahora venimos muy rojos, ¿eh? Hoy venimos colorados. Hoy venimos colorados, todavía es el mes del amor, todavía se vale. ¿Y el día de hoy qué nos vas a preparar? ¿Qué hacemos? Bueno, seguimos con lo colorado. Ok, colorado. Pero eso es como en mi pueblo. Ah, muy bien. El día de hoy es como en mi pueblo, entonces en dos programas anteriores hicimos una salsa de chimichurri. Que estaba espectacular. Sí, que es esta, ¿vale? Entonces lo único que hice fue guardarla, entonces eso es lo que vamos a utilizar, muy poquitito. Vamos a utilizar chile chipotle. Chile chipotle licuadito, ¿verdad? Licuado, totalmente licuado. Ok. Y una con joli, pero esto va a ser para decorar encima un poquito y que nos dé esa parte crujiente. Como crocantito. Sí, 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 que cuando lo mastiques, ¡ay, caray! Muy bien. Y para los que se están preguntando, ¿de dónde eres, Naum? ¿Cuál es tu tierra? Pues, salúdalo. De mi pueblo, Pedernales, Michoacán. Pedernales. Entonces un saludo para Pedernales, porque todo lo que estamos consumiendo el día de hoy, o muchas de las cosas que estamos consumiendo hoy, es por ejemplo, este requesón. Ajá. Que es de Parocho. Ay, qué rico, qué rico. Las jícamas que están en la parte de acá, estas son de Petembo. Y vea el tamaño de esa tremenda jícama, ¿eh? Y los mangos son de una parte intermedia entre Pedernales y Chupio de la familia de los Torres. Ándale, saludos a la familia de los Torres. Y estos otros que son los chiles de jardín. Estos son picantitos, ¿eh? Sí, pero estos son de la abuela. Ándale. O sea, esos son de los que tiene la abuela en su jardín. Qué rico, qué rico. Entonces, vamos a empezar con una preparación facilísima que va a ser con el requesón. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con el requesón? Este requesón viene sin sal, bien importante. Y vamos a ponerle esta preparación de un chimichurri que ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos comentado. Pueden encontrar la receta del chimichurri en la página de Canal 13 Michoacán. Ahí les va a aparecer cómo prepararlo, el paso a paso. Entonces, este vamos a empezar a integrar. No tenemos que incluir nada porque esto va a ser un beef. Qué delicia. Entonces, poco a poquito, poco a poquito. Vamos a utilizar una sal rosa. Vamos a llamarla así. Ok, del extranjero. Ah, una sal rosa. Ok. Muy bien. Y eso lo vamos a acompañar con unas galletas. Entonces, vamos a estar trabajando con una flama media para tostar el ajonjolí. ¿Qué era lo que te preguntaban, Aum? Que se brinca. Luego, de repente, estamos en la cocina. No sé si les ha pasado cuando hacen mole o cuando utilizan el ajonjolí tostado, que empiezan como palomitas de maíz, ¿no? A saltar el ajonjolí a todo lo que da. ¿Cómo le hacemos para que no nos salte tanto? Cuando inicia a brincar es porque ya va a empezar a explotar y yo no lo quiero explotado. Ok, solo tostado. Yo lo quiero tostado. Entonces, tengo que regular la temperatura, subir y bajar, subir y bajar y estar constantemente meneando. Cuando yo ya empiezo a ver un color, un poquito cafecito, lo tengo que retirar. ¿Qué? Porque al momento de que yo retiro, el ajonjolí sigue aguardando temperatura. Claro. Y va a terminar de tostarse afuera de la temperatura. Entonces, retiramos antes de que empiece a saltar. Ese es el secreto. El secreto, sí, es estar moviendo, 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 moviendo. Cuando ya empezó a brincar, lo voy a seguir moviendo. Además, tiene un olor, tiene este olorcito que va a empezar... Huele rico, tostadito. Tostadito. Veo el... La segunda opción es ver el color, que ya está medio cafecito. Ok. En ese... Y no es necesario meterle luchara ni nada, ¿eh? ¿Y este Naum va a ser para nuestro dip de queso? Esto va a ser para nuestro dip, que es de requesón, chimichurri. De requesón. Sí, este es requesón. ¿La diferencia entre queso y requesón? Ah, es que el requesón se encuentra dentro del suero que salió cuando se separó el queso. Ok, mira. La cuajada es el queso. Ok, sí, sí, sí. El suero se va a poner nuevamente a hervir y ahí es donde va a salir el requesón. El requesón. Y se pone, en mi pueblo se le dice que es la talega. En la manta. Ajá, a la bolsa de manta. Ok. Bueno, el sedazo. Ahí es donde se pone y se empieza a pachurrar. Ay, qué rico. Y ahí se... Qué más natural aún, qué más natural. Y de verdad que nos encanta, pero yo sí quiero que te quedes con nosotros porque todavía nos falta la siguiente parte, donde prepararemos el pico de gallo y ahora sí podemos botanear. Exactamente. Ya tenemos un prep que ya podemos empezar a comer para seguirle con el otro. Maravilloso. Sí. Quédate con nosotros entonces. Muchas gracias. Vamos a irnos del otro lado del estudio. Sí, justamente eso estamos platicando. No, Nahum, que en el tercer bloque vamos a emplatar, pero ahorita es momento de que nos digas cómo vamos a preparar este delicioso piquito de gallo traído desde allá, desde tu tierra, oye. Oye, sí. Qué espectacular. Sí, sí, sí. Este plato, bueno, no es plato, es una entrada y sobre todo lo que a mí me llama mucho la atención es que cada zona tiene una connotación diferente. Así es. Eh, ya les habíamos comentado que es la jícama, es así como que enorme. Enorme. Estas son las jícamas que se llaman de agua. Y están deliciosas, más o menos que es temporada, ¿verdad, Nahum? Sí, ahora es la temporada, inicia a finales de octubre. Ok. Y termina a mediados o finales de febrero, así es que todavía la tenemos. Pero este plato es bien especial. A ver, ¿por qué? Platícame. Porque este plato no lo preparan las mamás. ¿Cómo? No, este plato es para, o, es para después de las cuatro de la tarde hasta las seis. Pero lo haces entre amigos. Ok. Entonces todo va a ser muy, eh. Para los cuates. Para los cuates, porque hay una tradición al final de que ya se está bajando el recipiente donde lo hacemos. Entonces en este recipiente siempre se dice primis para el caldito. Ándale, primis para el caldito. Sí, ¿cuál es eso? Porque ya cuando tenemos, la idea es que cuando tenemos menos de la mitad, lo que vamos a hacer es agarrar el sartén, se hacían un sartén de plástico, y lo que hacíamos era. Tomarse el caldito. Tomarse el caldito, pero todos tomábamos de ese mismo recipiente, por eso debe ser entre los cuates. Y apartábamos espacio, este es mi espacio, este es tu espacio, este es tu espacio, este es tu espacio. Entonces es algo de complicidad, es algo de complicidad que se hacía en la tarde. ¿Y qué es lo que llevan aún? Estoy con la curiosidad. Con la curiosidad. Vamos a tener cebolla. Ay, qué rico, ajá. Entonces en esta cebolla, este, dato curioso. Ajá. Mucha gente la agarra de esta manera. Ajá. ¿Sale? Ok. Entonces al agarrarlo aquí, lo que vamos a hacer es que me voy a poder cortar dedos o las puntas. Te puedes cortar un dedo, claro. Entonces la manera correcta, no correcta, más segura, es poner los nudillos que van hacia el frente. Ok, muy bien. Entonces el canto del cuchillo, esto va a quedar aquí. De manera que no te cortas. Este dedito, acá no estoy. Te hace reír. Aquí, ese dedito va a ir en la parte de acá atrás. Muy bien, Aú. Entonces ya es más fácil. Y si la cebolla está hacia abajo, no voy a recibir nada hacia mis ojos. No vas a llorar. Y no voy a llorar. Ok, maravilloso. Que ya tengo esta parte rebanada, ya no le puedo dar lo que puedo hacer. Le doy vuelta y la sigo. Y seguimos cortando. Oye, pero qué buen pino, eh. Si te fijas, mi dedo queda en la parte de acá atrás. Exacto. Donde lo estoy deteniendo para que ya no se mueva. Para que no se mueva y no te puedas lastimar. Sí. Muy buen contexto. Muchas gracias, Aú. Ahora, tenemos esto. Limón. Cuanto el suficiente. ¿Hasta dónde? Hasta donde nuestro paladar lo permita. Ojo. Sí, eh. Se siente aquí ya, comienza a sentir. Oye, Aú, ¿puede ser cebolla blanca también o de preferencia es morada? Ah, es cebolla blanca. Pero ya sabes que aquí en el show está todo lo que da. Ajá. Entonces, a mí me gusta más porque da más color. Claro, y es menos fuerte, ¿verdad? Y es menos fuerte. Menos intensa también. Lo que estamos haciendo ahora es quitarle lo fuerte. Ok. Entonces, la vamos a dejar en el limón. ¿A qué? ¿Cómo se le llama eso? Desplemar. 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 Para que ya no tenga ese sabor tan intenso. Qué rico. ¿Qué más? Los chiles. Ándale. Del jardín. Ahora sí. Esos son picantes con ganas, Aúm. Mira nada más. Queda bien. Qué rico. Queda bien. Mucha gente acostumbra a ponerle salsa. En los ochentas y noventas era la salsa de la B mayúscula. Ajá, ajá. ¿Ya no es tan comercial? No, ya, ya, ya cambiamos. Ahora es la salsa de la B minúscula. Ok. Entonces, ¿se puede incluir? Sí. Pero si estamos hablando de la parte saludable, vamos a incluir una sal de grano. Ajá. Solamente picante de este. Y si a alguien le gusta, pues bueno, adelante. Y en Instagram podemos encontrar tus consejos, ¿verdad? Ya está. ¿Cómo apareces en Instagram? Granja Acuícola Piojito. Ándale. Ya está. Esta ya va a estar para el día de hoy. Ok, perfecto. ¿Y dónde más te podemos encontrar, Naum? De Facebook, Naum Méndez o Facebook también Granja Acuícola el Piojito. Sí. Ya lo sabe ahí, vamos a encontrar, pero que sí, consejos, promociones y muchas cosas más, porque siempre traes recetas espectaculares que se pueden preparar con ingredientes muy básicos, muy de temporada y que realmente te van a sacar de algún apuro, ¿no? Aunque te llegó visita inesperada, pues saque la frutita y prepárese este delicioso platillo, bueno, este delicioso entrada. Son entraditas, o sea, el anterior como este es algo que puedes tener muy bien en el refrigerador, esto va a estar muy rápido para preparar. Si no tenemos la jícama que es de temporada, ahora ya tenemos los mangos. Qué maravilla. Naum, ¿qué te parece si nos vamos a hacer ejercicio en lo que se va desplemando nuestra cebollita para seguir con esta deliciosa receta? Sí, 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 muchas gracias. Ahorita que terminan de hacer ejercicio ya está el snack, ¿va? Nada más, qué delicia, este sabroso pico de gallo muy tradicional de zona tierra calenteña, mi Naum. Sí, bueno, otro de los trucos, ¿eh? Porque acuérdate que te había comentado que esto se hace entre los cuates. Los cuates quiere decir desde un niño que ya puede medio empezar a cortar y a quitar las cáscaras y como no había cucharas, era muy básico, entonces o metían la mano o si de plano no querían porque las traían muy sucias, entonces era aventarlo. Órale, a batirle. A batirlo. A batirle, ándale. Ok, entonces. Qué rico. Y huele, huele, sí. Vente, Andy, tú también eres amiga, hombre, vente, Alex, a disfrutar de este delicioso platillo, oye, qué fenomenal. Bueno. Como tú lo mencionabas, Naum, son entradas que se verán en la mojada en casa y dirán, ahí está algo muy sencillo, pero si usted supiera la mezcla de los sabores y hace unos momentos que me atrevía a probarlo, híjoles, me transporté como unos 20 años atrás a mi infancia, ¿eh, Naum? Creo que esa es la historia para mí, lo muy importante de poder rescatar todas estas tradiciones y todo eso que es de campo, que es de nuestra tierra, orgullosamente de Tierra Caliente, orgullosamente de Pedernal, es de Apatzingán. Así es. Andy, ¿de dónde eres? De aquí, de Morelia. Ah, bueno, entonces los invitamos. Morelia. No, es que sabes, es que sabes que creo que, creo que esa es la intención, mi intención de, de venir y de transportarnos. Claro, vente, vente. O sea, de que, de que ya sepa. Y esa es la parte bonita también de la comida, ¿no? Que te permite transportarte a tantos lugares y a tantos momentos de tu vida que, eh, pues que, ¿qué es lo que hace, no? Sí, sí, sí. Claro, mira, aquí está, ese es el de Alex, yo acá tengo uno para... Ah, ok. Ah, ya lo tenías bien escondido. Es que yo acá, es que yo estaba probando, así de... Adelante, por favor, adelante, porque sí. Y eso sí está picante, ¿eh? Un poquito, un poquito. Sí, poquito. Sí, un poquito. Espérate, mira, mira nomás. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira la boca. A ver, vamos, vamos. Naum, ¿pero dónde estás tú? ¿Dónde está el tenedor? ¿Cuál es el tenedor? Aquí hay más tenedores. Mira, y estamos todos salivando aquí en la cocina de Kiro, señores. Hoy está bien bueno. Está riquísimo. Sí, es que sabes que no sé, las... Ya no tiene ese impacto tan fuerte. Ya equilibramos. Pero sí tiene un saborcito. Sí, ya lo equilibramos. Y recordando un poquito, ¿eh? Es mango, jícama. Y si no tenemos eso, una papaya tronadora. ¡Órale! ¿Sí? Es una papaya verde. Regularmente no la comemos tanto. Pero en el rancho, sí es muy común de que lo que tengo, voy, lo corto. Y lo que mencionabas hace rato, de las papayas, iba y las cortaba. Ajá, y todavía estaban incluso lechocitas. Así es. Y era como estaban sabrosas porque eran las papayas tronadoras. ¡Sáquense papaya tronadora! Si ustedes de Tierra Caliente o de esa zona, yo creo que se va a identificar también. Sí, nos van a entender. Sí, nos van a entender. Y si no entendieron, pues bueno, aquí ya lo explicamos. Así es. Y de eso se va a tratar, ¿eh? O sea, de eso se va a tratar de ahora en adelante. Entonces, ahí en casa, si tienen algo que nos quieran comentar, si quieren que yo haga algo de Tierra Caliente, y no nada más de Tierra Caliente, de cualquier parte de Michoacán. Para conocer. Para poderlo conocer con todo el gusto. ¡Qué delicia! Que nos pasen sus recetas, Nahum. De verdad que es impresionante la gastronomía en el estado de Michoacán y sus alrededores. También en Guanajuato tiene una gastronomía espectacular. Saludos a todos los que nos ven en Guanajuato y también en Lázaro Cárdenas. ¿Cómo ves? Sí, no. Y precisamente les compartimos esta receta a todos los estados vecinos, mira aún, para que también la hagan. Sí, que se hagan. Si lleven un saborcito de Michoacán. Prueben esto también. Ay, nos suelta el otro, nos suelta el otro. Nos falta el otro de probar. ¿Qué dice la mina? No lo escuché. A ver. Nos falta este de probar porque también está, gracias Nahum, está espectacular. Y el ajonjolí sí quedó justo en su punto. ¡Órale! Andy, ahora sin problemas todos. Hace el ajonjolí de todos los moles. Andy, así se ve. Claro que pensé en ti, claro que también pensé en ti ya. ¡Qué rico, Minaum! Oye, pero... Pero estas galletitas se las come uno de un bocado, mira. Es que es para eso. Esa es la parte de la botanita donde puedas estar platicando. Y ojo, comentaba hace rato, mucha gente va a decir, eso es como un gazpacho. No, aquí tiene varias peculiaridades. A ver. Es un solo bocado. Ajá. Así. O sea, no, aquí no son cortes finos en ningún momento. Nada, nada de cortes finos. Esto es un bocado porque esto se comía directamente con la mano. ¡Ah, ok! Sí. ¡Qué rico! O sea, esto es algo muy informal, algo de chavitos. Así es. Iniciamos desde chavitos hasta... ¿A cualquier edad, no? Hasta... Hasta cualquier edad porque era de la tarde calurosa a salirte a la banqueta. ¡Ay, qué rico, Naum! A poderlo comer. ¡Vuelve pronto, Minaum! Muchísimas gracias, Naum. ¡Vuelve pronto! ¡Vuelve pronto! Muchas, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale click en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas. Solamente aquí en Canal 13 Michoacán.